De todas las cosas que me han pasado en la vida, creo que de las más chingonas es tener hijos. Desde que era niño sabía que quería ser papá. No ese papá que nomás graba a sus hijos en festivales y llega a la casa cansado. Nel, yo quería ser un papá como lo fue el mío. Ajá. ¿Voy? No, pero ¿por qué no te dejo? Yo creo que estás enferma. ¡Ya dejó de llover, papá! ¡Vengan, perros! ¡Ya dejó de llover, papá! Y creo que lo más difícil de ser papá es saber qué les vas a enseñar a tus hijos. Y cuando te das cuenta, son ellos los que terminan enseñándote las cosas más importantes de la vida. Yo como papá les enseñé a jugar fútbol, a andar en bici, a decir por favor, a ser agradecidos. Les enseñé que Bob Marley es el jefe y que el mejor equipo es Pumas. Que los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera y que si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Ahora les enseño a rapear y los llevo a la escuela. La verdad son pocas cosas las que yo les puedo enseñar, comparado con todo lo que he aprendido de ellos. Los niños duermen, comen, cagan y descubren. Nunca se aburren. Y esa alegre energía es algo que a nosotros se nos olvida muy fácil. De mis hijos he aprendido las cosas más importantes. Lo primero es que la vida es un juego y el que no se divierte pierde. Lo segundo es que todo es efímero y que lo más importante es el presente. Los niños nunca ahorran energía ni alegría para otro momento. Lo que tienen, lo gastan en el aquí y ahora. Además ellos no usan drogas para imaginar las cosas más extrañas, ni necesitan alcohol para atreverse a ser ellos mismos. ¿Por qué los pájaros pueden volar y tú no puedes volar? ¡A la mitad! ¡Mira! Cuando tuve mi primer hija estaba relativamente joven, tenía 25 años. En México, uno de cada cinco nacimientos es de un adolescente menor a 20 años, que obviamente no termina sus estudios y que probablemente termine trabajando en lo que sea, no en lo que quería. Un hijo no planeado a los 17 años puede convertirse en el peor error de tu vida. Y en vez de disfrutarlo podrías acabar sufriéndolo. Nadie sabe ser papá hasta que no se convierte en uno. Pero sí creo que hay que hacer ciertas cosas en la vida antes de serlo. No solo es por una estabilidad económica. A mí me refiero a las cosas que uno debe vivir antes de dedicar su vida a alguien más. El 26 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Y si ya saben que no quieren tener hijos en este momento, ¿por qué no pensar en un método anticonceptivo de largo plazo? ¿Por qué no pensar en el view? Es fácil de poner, fácil de quitar y 99% efectivo. Y ya si vas a andar de cábula, pues usa condón, que además te ayuda a prevenir enfermedades. Creo que la pregunta que todo el mundo te hace cuando tienes un hijo es si te cambió la vida. La respuesta es muy obvia. A cualquiera le cambia la vida. Ahora la siguiente pregunta debería ser, ¿y te la cambió para bien? Y la única forma de que así sea, es planificando. Yo tengo un bebé, papá. ¿Sí? En la casa. A verlo.